La pasada semana comenzaron los trabajos de estudio patológico y geotécnico previos a la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel real, en la Plaza de la Paz, realizados por la empresa Lavrum. Esta iniciativa, con la que este inmueble se convertirá en un centro de servicios a la comunidad, está incluida en la línea de actuación 9 de la estrategia DUSI, denominada Regeneración de las áreas vulnerables y dinamización de la economía local y del patrimonio productivo de Sanlúcar de Barrameda. Este diagnóstico del edificio es necesario para que el redactor del proyecto cuente con toda la información para acometer la rehabilitación global del inmueble. Para ello se realizan calicatas, exploración de muros y suelos, para conocer la cimentación y el tipo de terreno, se verifica el estado de las maderas del edificio o se inspecciona el inmueble mediante termografía para localizar focos de humedad, entre otras cuestiones, terminando el estudio con un informe propuesta de solución desde el punto de vista estructural. En la antigua cárcel real se pretende conseguir un edificio polivalente para dar soporte a actividades de dinamización social, cultural, formativas, enfocadas a la dinamización de la actividad empresarial y de creación de empleo, así como todas aquellas que potencien el crecimiento del tejido social y económico de la ciudad, principalmente el crecimiento de aquellos sectores más vulnerables afectados por desigualdades sociales. El alcalde, Víctor Mora, ha explicado que con esta intervención, con un presupuesto inicial aproximado de 900.000 euros, se pone en valor el patrimonio arquitectónico de la localidad al rehabilitar un edificio histórico de enorme interés. Sí, es un paso más para que el edificio de la antigua cárcel, que es un edificio muy emblemático, muy querido en Sanlúcar, porque ha tenido diversos usos y que se encuentra también en el corazón del barrio alto, en la Plaza de la Paz, pues que comienza a ser lo que se ha decidido, porque se decidió que fuera un centro de participación activa de la ciudadanía, tanto con zonas para llevar a cabo talleres, actividades, formación…, es decir, un centro importante en la ciudad. Se decidió en los fondos EDUCI, que tuvo una parte de participación, tanto a través de internet como con diversas reuniones, con colectivos, con grupos políticos, con una inversión total de 12 millones, pero que este proyecto, en definitiva, está en torno a 900.000 euros, un millón de euros. Pero lo primero que teníamos que hacer, previo a la redacción del proyecto, era este estudio patológico que se está llevando a cabo, que hemos sacado por en torno a 12.000 euros, a una empresa especializada como Labrún, y que lo que nos va a decir es en qué situación se encuentra el edificio, un estudio de cómo está el suelo, el techo, las maderas, cómo afectan las humedades, para que cuando hagamos el proyecto ya cuente con todo esto y que sea una obra como la que se merece Sanlúcar, como se merece esta zona y, sobre todo, que va a servir para que sea para eso, para la ciudadanía y para participar activamente en todas las actividades que podamos llevar a cabo ahí". El edificio, una vez rehabilitado, contará con un salón de actos, sala de exposiciones, biblioteca-filmoteca, sala para nuevas tecnologías, aulas, dependencias para asistencia social y para la tercera edad y un patio polivalente para la celebración de actividades. La estrategia DUSI tiene como objetivo general conseguir ciudades más inteligentes, más sostenibles y también más inclusivas e igualitarias, para lo cual destina una parte importante de su financiación a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación a través de la regeneración física, económica y social del entorno urbano. Para conseguir este objetivo, en la línea de actuación 9 está previsto destinar 3.426.560 euros a la mejora de las condiciones sociales de la ciudadanía, con un entorno urbano adecuado y bien equipado, donde poder atender y prestar los servicios que se demanden. Este proyecto se encuadra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, que es un proyecto subvencionado por la Unión Europea que pretende hacer de Sanlúcar una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva. El total de la Estrategia DUSI en Sanlúcar cuenta con un presupuesto de 12.500.000 euros, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. También nos pregnantámos con un presupuesto de la Estrategia DUSI en Sanlúcar.